Le cojo a Justin Le cojo, suena más chistoso que me cojo Le cojo Me cojo Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video Y como ven estoy en otro lugar que no es mi cuarto super pink calambre al ojo Estoy en algo más de señoronas Más sobrio, más bonito Y así que estoy con una invitada especial que de seguro ustedes la conocen Ya habíamos hecho otra colaboración justo casi hace un año Así que estoy en la casa de mi querida y amiga Lore Barrera ¡Woo! ¡Hola! Y sí, me dijo señora No, no, es que es un cuarto lindo, o sea, blanco con... Me dijiste señora Bueno, más o menos Más obvio Sí Bueno, ahora, ¿cómo están? Como dijo Iri, soy Lore Y bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer es... Es un tag, ¿verdad? Es el tag de coger, casarse o matar Entonces, pusimos nombres super chistosos para que este video sea super divertido Y así que sin más que decirles, empecemos Y bueno hermosas, aquí tenemos en esta cartuchera un montón de papelitos Desde personajes guapos hasta personajes horribles, asquerosos que todos queríamos Y vamos a hacer piedra, papel o tijera para ver quién empieza Dale Ya Piedra, papel o tijera A ver, espera, espera ¿Dos de tres? O... A la primera A la primaria Piedra, papel o tijera Un, dos, tres ¡Oh, no! A ver Dios No sé qué habrá puesto, pero que me salgan unos buenos Tres, ¿cierto? Sí, tres Un, dos, tres A ver Primero El primero dice Felipe... Felipe Zuluar ¿El novio de Pautips o el novio de Pautips? ¿Qué mismo es? ¿Novio o ex novio? Creo que ya es novio Ex novio Ah, bueno Barney Y... Eh... Ñoño Gracias, ¿no? Bueno, entonces, a ver Está el Felipe, Barney o Ñoño Entonces... ¿A quién te coje? No sé, está muy difícil Creo que... Creo que a Barney Ok, te coje a Barney, a un dinosaurio Quisiera saber cómo se... A un dinosaurio morado Ya Eh... ¿A quién mato? A Ñoño ¡Oh! Sí, pobre Ñoño, pero... ¿Quién es a Ñoño que a Barney? No, no, no Es que Ñoño ya está viejo No, es un pucho Ok Y, obviamente, Ruki y yo me casan con Felipe Ya que Pau no quiso, así que... Acá hay una disponible Ya va, eh, ya va Ya va, eh, ya le doy una por aquí Ok, muy bueno Ahora es mi turno Igual voy a coger las cosas ¿Cómo pasa? Y... El primero es... Caeli Creo que todos la conocen El segundo es... Capatiño Y el tercero es... Doña Florinda ¡No, por Dios! A ver, ¿a quién coges? A ver... Pues porque está mejor que ella ¿No? ¿Ya? Me caso con Doña Florinda ¡No! Y mato a Bopatiño O bueno, me... Bopatiño Es malo Así que tiene... Pasa la cabeza Está feo y es un malhechor Así que no me sirve para nada Lo mato Bueno Ok Muy bien, veamos Next Next A ver, voy a coger de una vez los tres Ok, que ahora me salgan buenos Omeo Simpson Bueno Eh... Yaluka Va... Va así Va así Ajá ¿Ya? ¿Cuál? Va aquí o Va así Creo que va así Bueno, es del multimillonario ex... Y Justin Bieber Bueno Entonces... Bueno So Me caso con... Obviamente Yaluka Tiene todo el dinero del mundo Pasaría Está bien pinche bueno Es viejo, si es verdad Pero pasaría tirada O no Haría muchos videos ¿Tirada dónde, pero? No, no Es que tirada, si es verdad ¿Qué? ¿Qué fue acá? O sea, tirar en la cama No sé, tirar en un sillón En la playa O sea, haciendo nada, prácticamente Bueno, así que me casaría con él Eh... Ay... Salud Le cojo a... Justin Le cojo... Suena más chistoso que me cojo Le cojo ¿Ahí se dice? Me cojo Perdón Me cojo a... Justin Bieber Porque... Muy bien, porque Justin Bieber En realidad no me gusta Pero bueno Entre las opciones No hay otra cosa Y por último Le mató Menos y eso Porque... Un gordito ahí La pan se empuja Me dedica La pan se empuja Me dedica La pan se empuja Así que bueno Esto es Te toca Yo quiero comenzar con los huevos Diego Villasís Que es un youtuber de aquí de Ecuador Me salió Don Ramón Y me salió Pablova Charpentier Que es igual una chica que hace videos de aquí Que seguro la conocen Y es nuestra amiga también A ver, me caso con la Pablovi Ay, solo porque es la amiga Me cojo a Diego Villasís Porque... Pues está mejor que Don Ramón Y... Mato a Don Ramón Lo siento Don Ramón Ya está muerto Lo vuelvo a matar otra vez Pero... No, no me lo cogería Es un viejitín Tú tú no lo harías Podría aquí, adelante Y... A ver... Christopher Vélez De NCO Sí, NCO Ah, sí, NCO Es el chico de Locke aquí Yo ya Yo ya No, no, no ¿Qué pasa? Este Snoop Dogg es un rapero Ah, ya, bueno disculparanos No, no No, no Y me quiso A ver, entonces ¿el rapero tiene plata? Está bien feo la verdad Se tiene que dar bien un chihuahua Pero tiene plata Obvio tiene plata Me quedas joder Bueno, pensé que estoy interesada Pero bueno No hay plata como dice la frase billetera mató a la bueno me caso con él con goku le mato realmente no me imagino con eso y bueno aunque también podría estar con christopher pero creo que es muy niño tiene 22 creo yo no bueno le cojo ya me cojo como el ciego maruma bueno por fin me salió alguien medio bueno esta bitch de beauty inside que también hace vídeos aquí y es nuestra amiga y está en españa verdad por favor no digas que te vas a casar con ella y sebastián villalobos a ver me caso con sebastián villalobos está bien pinche guapo me cojo no que dije me caso verdad si me cojo a maruma pues por obvias razones que me haga su cuarta baby o me dices los cuatro y me mató la micho lo siento micho que me salió sebastián y maruma a ver a mí me salió selena gómez nicolás maduro bueno está fácil viva la revolución bolivariana y el tío cosa los locos adams hoy estoy con mi auto y ahora que difícil o sea bueno podría decirme caso con selena gómez pero bueno creo que me voy a casar con selena gómez ni modo o sea prefiero los hombres no es por eso que estoy dudando nicolás maduro tío cosa o sea el tío cosa como que o sea es una cosa peluda completamente peluda uuuh imagínese me voy a estar jugando bueno perdón no bueno voy a hacer un esfuerzo a cogerme al tío cosa y le voy a matar a nicolás maduro por hacer tantas cagadas nos liberas a todos miren es una heroína que va a coger al tío cosa ok ahora es mi turno a ver me salió juan pablo jaramillo es un youtuber colombiano me salió largo de los locos adams mi arcacho ah no es mi mayordomo y peter la anguila toma esa canción peter la anguila pues me cojo a juan pablo jaramillo él es gay pero igual ya nada tendrá que sacrificarse me caso con peter la anguila te casas no me podría estar con el largo el otro día estuve viendo que mal ya no es nada que ver a lo que era en ese video o sea que está mejor pero salió de la cárcel o algo así bueno en fin me caso con peter la anguila porque incluso ella debe tener su billetico y mato a largo del tío cosa no a largo de los locos adams y más de nada adiós bueno creo que ya no hay más queda uno Donald Trump ok novita y por último Ariadna Grande bueno a ver a ver con que hago dios bueno creo que me casaría obviamente por interés con donde entró es el hombre más rico del mundo ok creo que me cojo no no al novito al novito no 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 ella prefieren cogerse caricaturas de niños que a mujeres yo prefiero confiarme en mujeres que en caricaturas así que yo no le voy a las mujeres y le mato a Ariadna Grande no pobrecita pero no no a mi me gustan los hombres que hago novita te compro novita es un hombre a la final no sé ya no hay más papeles sobró Doraemon el gato el gato ajá el gato bueno ya nada lo siento Doraemon para una próxima ocasión sigue participando lo lograrás salvaste de que la Lore te coja oye ok se acabó este ta roto o lo que sea y bueno hermosos de eso ha sido todo por el video de hoy espero se hayan reído con nosotras y también jueguen con alguna amiga con los personajes que nos salieron a ver si ustedes harían lo mismo que nosotras o cambiarían algo yo en particular estoy en shock con la Lore porque nunca me hubiese cogido a los que ella se cogería jamás pero bueno déjame amigarnos a tu barbie a tu novita a quien más a quien más a mi canal madura se iba a caer no a mi canal madura adiós al verano voy a hacer esa reflexión y aquí en los medios ponemos mi canal a este video no, no, no no vamos a hacer después bueno en fin espero que les haya gustado este video les dejo las redes sociales de Lore por aquí y mis redes sociales por aquí no se olviden darle like suscribirse y pasar al canal de Lore que también vamos a hacer un video super chistoso así que ahí nos dan corazoncitos a las dos les mandamos un beso gigante algo que quieras decir Lore gracias por invitarme a tu canal en tu casa en mi casa no y pues gracias la verdad es que me divertí un montón así que bueno les espero por el otro video que creo que se van a reír también así que besitos y nos vemos para el próximo video bye bye ya en la foto con la gente ya ya ya